Mi corazón ha parado, querida y apagorado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Falta amor, eh, quiero un corazón, nos quedo Ah, 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 mi corazón no es mi amor Cómo ver el corazón de mi amor Ah, 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 cómo ver el amor Cómo ver el corazón, cuando nos tienes regalos A ver, a ver, que algún día digas Ah, 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 cómo ver el amor Ah, 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 mi corazón es mi amor Cómo ver el corazón, cómo ver el amor Ah, 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 cómo ver el amor Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Corazón destinado, corazón destinado Corazón destinado, corazón destinado Corazón destinado, corazón destinado ¡Gracias!